La información que pasa por ECO está en ECOYA.COM.AR ECOYA.COM.AR Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... Buen día, grupo. Nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, hola. Buenas tardes. Al derecho y al revés. Programa número 30, Alfredo. Impresionante. Muy bien. Felicitaciones a los grandes conductores. Y lo tenemos aquí al líder espiritual del grupo, Eduardo Fabio Erdua, que nos vino a acompañar a hacer la gama. Vino aunque sea un ratito porque es un programa importante. 30 programas implica mucho. Bueno, los versos de los abogados no tienen límites. Cada vez con mejor ranking. Qué fácil que nos engañe. Qué fácil. Con qué poca cosa. Bueno, pero es lindo, ¿no? Es lindo. Es lindo. Che, agradezcámosle como siempre a Fede Politi en la producción, a Gerardo Subirana, que no nos quiso convidar las masitas recién. Genial. Pará de masticar. Nuestro amigo el operador. Y bueno, arrancamos un programa con todo, muy intenso, y vamos a cumplir con un pedido especial en el inicio. Anunciando el segundo congreso bienal sobre seguridad jurídica y democracia en Iberoamérica. Seguridad jurídica y lucha contra la pobreza y la corrupción. Yo creo que están sintetizados algunos de los grandes problemas que tenemos. Va a ser la semana que viene, del 12 al 14 de septiembre de 2017, en el hall central de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Es organizado por el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia y la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. La Universitat de Girona. ¿Y quiénes van a exponer allí? Bueno, realmente es un elenco muy significativo porque empezamos por el cierre. El cierre va a ser de Antonio Di Pietro. Ah, casi nada. El nada menos, el gran fiscal del manipulite italiano. ¿Qué edad tendrá él ahora? ¿Es un hombre grande? Y estamos a 25 años del manipulite. Debe tener unos 70. 70, 70 y algo, ¿no? Es joven para mí. ¿Estuvo hace poco en la Argentina? Estuvo hace no mucho, tal cual. Y está, vía videoconferencia, Sergio Moro. Y el coordinador de ese panel, el moderador, es Jorge Fontevecchia, de perfil. Pero tenemos, entre otros, además de que van a estar posiblemente presentes el Presidente de la Nación y el Ministro de Justicia, va a estar Jordi Ferrer, Director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, Jorge Malem, de la Universidad de Pompeu Fabra. De aquí de la Argentina también personajes, digamos, académicos y muy conocidos como Juan Yach, Roberto Bargarela, Ricardo Gil la Vedra, el Presidente del Banco de la Nación, Javier González Fraga, el Director de la CIG, Renzo Lavín. Va a estar el Procurador General de la Ciudad, un ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Uruguay, el Doctor Pérez Manrique. Y varios entrevistados de este programa. Marta Ollanarte, Hugo Gorman, va a estar Claudio Saboya moderando uno de los paneles y varios futuros invitados de nuestro programa que ya están en la agenda. Ahora, yo pregunto si, va a estar Di Pietro, uno de los mentores del Manipulite, Sergio Moro por el Lavallato, ¿será contagioso esto por ahí? Aparece algo hecho a la Argentina, hecho al no sé, ¿cómo le podemos llamar si hay un procedimiento de este tipo? Y osmosis, por ahí por osmosis caemos en nuestro propio Lavallato y de una vez por todas... Aunque sea un 10%, algo que nos tiren una sota allí, ¿cómo se le llamaría a un destape? Pensemos, para el próximo programa proponemos esa encuesta, ¿cómo le llamaríamos al Lavallato o al Manipulite argentino? Es una buena pregunta. Ahora, hablando justamente de cuestiones que hay que investigar y de cuestiones que no están tan claras, tenemos en línea un invitado que ahora vamos a saludar, porque la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal, la Sala Segunda, acaba de ordenar con fecha 31 de agosto la investigación de una denuncia del doctor Andrés Gil Domínguez, destacado constitucionalista, profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, hecha por el doctor Gil Domínguez contra las autoridades de la Facultad de Derecho a raíz del sistema de concursos. Esta denuncia había sido en primera instancia archivada y en su apelación consigue el colega que se la abran. Así que lo saludamos, doctor Gil Domínguez, ¿qué tal? Bueno, queríamos que nos expliques un poco, que le expliques a la audiencia cuál es el motivo de la denuncia, qué hay atrás de esto. Buenas tardes, Andrés, soy Eduardo. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por aceptar nuestra invitación. Mucho gusto, yo también soy Alfredo Popriachi, no soy abogado, pero me interesa saber cuál es el delito que se está denunciando. Sí, yo te saludé, Alejandro Dulcarofán. No, y también importa en el contexto que se está viviendo en la Facultad de Derecho de hoy, donde tenemos elecciones, ya hubo elecciones de graduados, ahora tenemos elecciones de profesores y más adelante de estudiantes, con una particularidad que hacía muchos años que no se daba, que es que hay una oposición concreta. En este contexto, bueno, viene esta denuncia que nos interesaría un poco que nos cuentes qué pasó. Hace aproximadamente casi ya 16 años, en el ámbito de la Facultad de Derecho, hay un núcleo político que maneja la Facultad de Derecho, ya sea visiblemente a través de las autoridades y ocultamente a través de quienes manejan los hilos de la Facultad, en donde se ha establecido un sistema de concursos que se manipula, se maneja, en términos de a los amigos del régimen, aquellos que siguen sus designios, se les da absolutamente todo tipo de posibilidades, y aquellos que somos opositores, o que tenemos una postura distinta al del oficialismo, se lo castiga permanentemente, con distintas herramientas de dilucidación de los concursos, por ejemplo... Danos esos casos, porque suponte que somos acá profesores, pero suponte gente que no está bien embebida en la mecánica. ¿Cómo se puede manipular, ayudar a alguien en un concurso? Es sencillo, aquellos concursos donde están inscriptos las personas que no son del agrado del oficialismo, nunca se sustancian, pueden pasar 10 años... No hay un plazo fijado en ninguna reglamentación. No hay un plazo fijado, entonces nunca se sustancian. ¿Pero no se cubren las vacantes? No, se cubren las vacantes de forma interina, de alguna manera, con todas aquellas personas que no son críticas del oficialismo. Y por otro lado, lo que sucede ya en la tramitación de un concurso, cualquier circunstancia, cualquier interpretación, a los amigos se la interpreta favorablemente, y al que no es amigo se le aplica el rigor formal de la reglamentación. Y en mi caso particular, oportunamente yo fui un opositor elegido por los profesores como consejero directivo, y intenté desarrollar una tarea de control de las cuentas de la facultad, y el castigo oportunamente fue que en un concurso para titular de cátedra, donde eran 6 cargos que se renovaban, yo quedé séptimo con 36 años, a 0.75 de Badeni, a 1.20 de Sapsay, con un dictamen favorable del jurado, que decía que ya estaba en condiciones de ser titular, a los 2, 3 meses se jubilan Sabués y Badeni, y en vez de hacer corrimiento, como ha sucedido durante toda la historia de la Universidad de Buenos Aires, en todas las facultades, en una circunstancia así, se hace corrimiento, en mi caso no se hizo corrimiento, y se llamó de vuelta concurso, un concurso que se va ahora a sustanciar en octubre de este año, después de 7 años, cuando se hizo el llamado concurso. Ahora, disculpame la interrupción, yo entiendo, queda claro cuál es el mecanismo que se utiliza, pero en tu caso hay una denuncia penal. En mi caso hay una denuncia penal... Queremos saber cuál es el delito, cuál es el delito imputado. El delito imputado es discriminación por motivos políticos, porque yo, por ser un opositor político oportunamente, tengo el récord de ser el único caso en toda la historia de la Universidad de Buenos Aires que en un concurso de estas características no se hizo corrimiento. Ajá, ok. Y posteriormente, cuando yo asumo la defensa hace dos años atrás de los chicos de nuevo derecho que habían sido echados por la decana Pinto porque no les había gustado las críticas que habían hecho a su gestión durante una campaña electoral del Centro Estudiantes, y había uno de los nuevos derechos que como minoría ocupaba un cargo en la Facultad de Derecho designado por el Consejo Directivo, a la decana Pinto no le gustó las críticas públicas a su gestión y le hizo echar. Como yo asumí la defensa... ¿Lo hizo echar de la facultad? ¿Perdón? Lo hizo echar del cargo. Ah, del cargo. Le dijo al Consejo Directivo que como la agrupación que él representaba, la había criticado públicamente una campaña electoral, pero esto está escrito por la decana, le pedí al Consejo Directivo que le echar, el Consejo Directivo lo echó, y yo asumí la defensa pro bono, también por discriminación por motivos políticos, y el castigo fue que yo hasta en ese momento tenía el cargo de profesor titular interino en la materia, bajo un determinado régimen, cambiaron el régimen, me lo quisieron aplicar retroactivamente sin que existiera vacante del cargo, como un castigo, a los dos meses asumir la defensa, como un castigo por haber asumido esta defensa. Yo hice una denuncia penal, me constituí como querellante, la denuncia penal es contra la decana Pinto y contra el director de departamento que conyugó a esta maniobra que es Alberto Alavía, camarista electoral, y en primer instante se acerguía y cubría, ordenó el archivo, pero la sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones la semana pasada ordenó que se investigara la actual comisión del delito de discriminación por motivo político, que se realizaran todas las pruebas solicitadas, y que también se investigase el sistema de funcionamiento, el sistema de concurso en la Facultad de Derecho, porque existen otras denuncias que están en trámite de otros profesores, en donde también están invocando incumplimiento de deberes funcionario público y abuso de poder por este manejo espurio en lo que hace al sistema de concurso en el ámbito de la Facultad de Derecho. Ahora, una pregunta, ¿este conflicto interno tiene algún reflejo a nivel partidario nacional? ¿Es el reflejo de algún enfrentamiento? ¿Es el reflejo de la grieta? No, este es el reflejo de una forma o una cultura política de ejercer el poder, que va más allá de ideología. Andrés, ¿y hay antecedentes de estos casos de discriminación política en ámbitos universitarios que vos hayas podido conocer? Ha habido muchos casos, lo que pasa es que no se han judicializado. Yo me he atrevido a judicializarlo, y me he atrevido a pelear contra todo un aparato de poder en el ámbito de la Facultad de Derecho que te hace pagar sus costos, porque trata permanentemente que te vuelvas invisible. Te van privando cada vez más y más y más y más cosas, y aparte te generan una situación de lo que hoy se llama la discriminación por apariencia, de que muchos profesores y profesoras, por el solo hecho de vos estar enfrentado, de tener una apariencia de que el poder no te quiere, y también se alejan. A mí me ha pasado últimamente con profesores y profesoras que son muy amigos, muy queridos, que están también anotados para este concurso que se va a celebrar en octubre, fines de octubre, que me han dicho en la cara, mirá, en este concurso vos no vas a entrar porque hay una decisión política de que vos no entres, no entres a tus méritos, lo dan como algo normal, terminan de decirme eso, y se ponen a hablar de las posibilidades que ellos tienen en el concurso. Andrés, ¿y no hay una posibilidad interna de la propia facultad o de la universidad a dónde llevar estos casos? Sí, hay una posibilidad, y yo lo he hecho, de llevarlo al Consejo Superior, pero el Consejo Superior funciona con una lógica de que muchas de las cuestiones que suceden dentro de la facultad, quedan dentro de la facultad. Esto es como todo lo que sucede en Las Vegas, bueno. Un código de vestuario. Entonces, del Consejo Superior no se meten estas cuestiones. Una consulta, esto ahora vuelve a ser bien y descubría. Vuelve a ser bien y descubría. Y después, ¿cuál es la principal prueba de cargo? Sí, tenemos muchas pruebas para producir, tenemos la prueba informativa para producir oficiando al INADI, porque oportunamente el INADI hizo un dictamen favorable de que yo era un sujeto discriminado, y hay otros casos también que ha tramitado el INADI, hay que oficiar al Instituto de Desiluminación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde también hay expedientes en trámite, hay varias testimoniales solicitadas. Pero sobre este caso, ¿las propias resoluciones son pruebas? Sí, las propias resoluciones son pruebas, porque el cambio que se hace de régimen de designaciones de titulares interinos a un régimen en donde podía ser cualquier persona designada, menos mi persona, por las características que establecieron, me lo aplicaban retroactivamente, y si es ese de cargo, no hay ningún tipo de fundamento o de explicación racional, legítima y válida para este cambio. Ahora, permitime una reflexión, yo como no he egresado de la facultad, no he egresado de la carrera de Derecho, puedo decirlo con mayor libertad, pero es patético que en una universidad, primero del Estado y segundo de Derecho, pasen este tipo de cosas, es tremendo. Sí, tampoco es tan sorprendente, ¿no? Es decir, yo creo que lo que está haciendo el doctor Gil Domínguez en este caso es poner de manifiesto una situación sobre la cual todos los que estamos directa o indirectamente vinculados a la universidad, hemos escuchado relatos parecidos muchas veces. Bueno, pero puede servir para que las prácticas se vayan mejorando. Yo he conocido un montón de casos, y muchas facultades. Exacto, eso iba a decir, no en Derecho solamente. No solamente Derecho. Lo que pasa es que muchas personas, y yo lo entiendo, no se han animado a llevar este tema primero a una denuncia interna y después a la justicia, porque hay como una suerte de tabú. ¿Cómo vos vas a denunciar a las autoridades? ¿Cómo vos vas a denunciar a un consejo? Sí, sí, y uno pasa a una lista de indeseables, ¿no? Claro, porque después te transformás en términos prodianos, te transformás en tabú. Doctor Gil Domínguez, muchas gracias por haberlo aclarado y nos mantenemos al tanto a ver cómo continúa la causa. Muchísimas gracias por ocuparse del tema. Un fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, tema interesante. Yo creo que tenemos que escuchar, por supuesto, la otra voz. Hemos intentado comunicarnos y no hemos logrado comunicación en este momento con la facultad, pero primero desde este micrófono, desde ya, le declaramos abierto para Derecho a réplica a la doctora Monica Pinto, al doctor Dalavía también, que ha sido nombrado, y los vamos a llamar además personalmente para invitarlos a participar en el próximo programa. Se sabrá al final quién está al derecho y quién está al revés. Yo diría más, si hay parte de verdad en lo que dice el denunciante, me parece que es una buena oportunidad para reflexionar y cambiar los malos hábitos. Yo sigo, inclusive, debatirlo, ¿no? Tal cual. Bueno. Alfredo, teníamos un tema sumamente interesante que tiene que ver con la idea del juicio oral y con los juicios orales que se nos vienen. Sí, tal cual. Porque en septiembre va a ser un mes intenso de juicios orales. Sí, es cierto. Yo quería un poco referirme. En lo puntual tenemos un par de juicios o novedades sobre juicios orales. Uno ha comenzado el día de ayer y es un juicio muy particular que queríamos no solo comentar su existencia, sino que instar a quien esté interesado a poder seguirlo en directo. A pesar que el juicio este se trata de un juicio que se lleva a cabo en Salta contra un juez federal que participaba como cómplice de una banda de narcotraficantes, nada menos. Un juez federal que tiene que perseguir ese colmo de los colmos, que debía perseguir el delito y en todo caso llevar a juicio a los posibles responsables. Resulta que resultó ser un cómplice, una persona que los ayudaba, que les permitía incluso los objetos o los bienes o el dinero incautado liberarlo y repartir los dividendos de esos fondos o recursos. Resulta que obraba al revés de cómo debía actuar. Entonces, bueno, hoy está siendo sometido a juicio ese juez, por supuesto, que ya no está más en su cargo hace rato. Claro, renunció él, creo que no fue tampoco... No, no llegó a ser destituido. No llegó a ser destituido. Así que, bueno, ese es un tema. El otro tema que se viene durante este mes de septiembre, dentro de una semana o dos semanas, es el comienzo del juicio oral contra Julio De Vido por la causa de la tragedia de once remanente, porque ustedes recordarán que... Pero once dos. La causa once dos. Porque ustedes recordarán que Julio De Vido no fue, no formó parte de la partida de personas imputadas que fueron ya juzgadas y condenadas en la causa que ya tuvo sentencia anterior. Entonces, bueno, se hace una especie de complemento de la... Bueno, eso en cuanto a las novedades. Pero yo quería hacer una referencia con respecto al sistema de enjuiciamiento oral. Ustedes saben que este sistema de enjuiciamiento ya rige desde hace bastantes años, o sea, no tanto, pero es una reforma última del código que puso en marcha el sistema y me parece que debemos volver a destacar la importancia del juicio oral. ¿Por qué? Porque en audiencias públicas donde todo aquel interesado en saber acerca de los detalles, de las pruebas, de cuál es la imputación, de cómo se defiende, en fin, todo el proceso del juicio, paso a paso, qué dicen los testigos, etcétera, etcétera, puede estar presente en todas o cada una de las instancias de juicio. Que es algo que no suele ocurrir mucho, ¿no? No hay mucho público en estos juicios. A causa de la tragedia de once. Vos sabés que yo tuve oportunidad de asistir a unas cuantas audiencias y por supuesto que se fueron turnando de alguna manera, pero siempre habían las audiencias representantes de los damnificados de los familiares, ¿no es cierto? O de los damnificados heridos o de los fallecidos de los familiares. O sea, buscaban la forma... Y además, también era un tema, por supuesto, periodístico, entonces el periodismo seguía el caso e iba informando paso a paso acerca de cómo ese juicio iba prosperando. Me parece que este derecho que tenemos, tenemos que empezar a ejercerlo con mayor intensidad. Por supuesto que el hecho de que este juicio que se está tramitando en Salta contra el juez Reynoso se transmita, y esto es algo que quería destacar, se transmita en directo a través de la página del Poder Judicial, del CIG, el Centro de Información Judicial, es otra gran ventaja para que cada uno de nosotros o de ustedes que nos están escuchando desde sus casas pueda seguir este juicio ya sea en todas sus etapas o en aquella oportunidad que nos interesa prendemos la computadora y desde nuestra propia casa podemos ver el juicio en directo o creo que después también va a estar grabado y en diferido. Con una gran ventaja, además, que no lo dan los martes de 7 a 8, así que pueden seguir viendo el programa mientras tanto. Tal cual, tal cual, así es. Así que bueno, queríamos destacar esto como algo positivo. Sí, y se inicia, yo te agrego el otro, me parece que no lo mencionaste, hay un tercer juicio oral muy significativo y es que inicia el juicio de Chicone, ¿no? Ah, sí, el de Chicone del ex vicepresidente. Del ex vicepresidente y recordemos que cuando hablamos de juicios orales estamos hablando de que hubo un proceso de investigación previo donde hay declaración indagatoria, procesamiento firme que normalmente se apela una o dos veces, es decir, que no llega a juicio oral cualquier cosa, ya se llega a juicio oral en una situación donde hay semiplena prueba de la autoría y de la existencia del hecho. Esto es importante, hay que aprovechar la oportunidad de la publicidad o del acceso libre a este tipo de casos, de juicios, para de alguna forma participar y la sociedad civil hace como una especie de control y de manifestación frente a eventuales inconsistencias, por llamarlo de alguna manera, o irregularidades, por decirlo de otra forma un poco más fuerte, que pudieran sucederse en estos juicios que, bueno, justamente la transparencia y la apertura y la oralidad del juicio generalmente hacen posible que estas cosas no ocurran o ocurran mucho menos. Así que, bueno, va la recomendación. Yo quería volver rápidamente, en realidad, no volver al tema porque ya lo dijimos, pero la verdad es que este Congreso de Seguridad Jurídica y Lucha contra la Pobreza y la Corrupción se plantea en un momento muy especial. Vos fijate que hoy hay una noticia de hace pocas horas, hallaron en Brasil, en San Pablo, me parece, una enorme cantidad de cajas y valijas con billetes de 50 y 100 reales que equivalen a valores de 16 y 32 dólares. ¿A qué nos hace acordar esto, no? Es tal cual, ¿no? Suena, pero no se llamaba López el muchacho este. Es Vieira Lima, importante operador de Temer, actual presidente de Brasil, que estuvo al frente nada menos que de la Secretaría de la Presidencia hasta noviembre de 2016, cuando renunció por ser acusado de tráfico de influencias por otro ministro de Temer. Bueno, a este buen hombre, o en el inbunker que él utilizaba, encontraron 20 cajas de valijas y billetes. Las fotos dan la misma sensación del amigo López tirando los bolsos. Y yo vuelvo a lo que vos dijiste, ¿no? Vamos a mencionar otra vez la extinción de dominio, vamos a mencionar otra vez todas las deudas pendientes, a ver si realmente de una vez por todas conseguimos hacer que la Argentina haga su propio lavallato y este evento puede ser importante. Y un poco en el mismo sentido asocio el otro temita que teníamos en el temario antes de que se nos vaya a la mitad del programa. Déjame que agregue algo más. Yo creo que no solo está en el tema de detectar este tipo de casos y en esta situación como la que acabás de describir es patético porque están los billetes a la vista, sino arbitrar las mecánicas de recupero. Tal cual, tal cual. Bueno, ese es uno de los temas también de este Congreso. Es tremendo, ¿no? Yo creo que si habría una propuesta seria y se implementara la forma de recuperar, una parte, porque generalmente no se puede recuperar la totalidad, una buena parte no saldría muy bien al presupuesto de nuestro país. Y eso sería un disuasivo fuertísimo. Como medida ejemplar como para decidir frente a posibles delitos. Porque se siguen quedando con la plata, este horror. Yo creo que es donde uno le pegaría más duro al criminal o a personas que estén pensando en delinquir, justamente quitarles el producto del delito. Vamos a pasar un pequeñísimo aviso deportivo porque todos estamos pendientes. De hecho, vamos a hacer el programa más rápido para irnos nosotros a ver Argentina también. Pero estamos todos pendientes y por ahora los resultados han venido acompañando porque Colombia acaba de no poder ganarle a Brasil, terminaron uno a uno. Chile sabemos que perdió en la altura de La Paz, siempre difícil. Y Ecuador y Perú siguen empatando cero a cero en 23 minutos del segundo tiempo. Sí, pero desde este lugarcito tenemos que bregar por el triunfo de Argentina. Sí, pero no alcanzaba. Necesitábamos resultados. Dice que para tener suerte con el partido hay que escuchar este programa hasta el final. Exactamente. Recién ahí hay que ponerse frente al televisor a ver el partido. Además tenés media hora para la previa. Tal cual, así que por favor, tenganos paciencia. Y antes de irnos a la pausa, hacíamos una mención. Es una mención que queremos hacer. Hay un muy, muy profundo artículo y duro artículo de nuestro entrevistado reciente Hugo Alconadamón, que suele ser muy serio en sus investigaciones, con respecto al tema AMIA. Y él denuncia algo que realmente sería muy bueno que se aclare, porque es muy grave. Él está denunciando que la Secretaría de Estado, que se elevó al rango de Secretaría de Estado la Unidad Especial de Investigación de la Causa AMIA, gran anuncio del gobierno, que se comprometió con este tema, y sin embargo está, dice él, hundida y trabada en la burocracia, y no recibe los fondos que necesita para sistematizar, informatizar y cruzar la información proveniente de varias investigaciones judiciales. Y dice Alconada, porque créase o no, hasta ahora, y después de tantos años, nunca se sistematizaron, informatizaron y cruzaron los expedientes que podrían aportar sorpresas, como la causa de armas, entre otras. ¿Sabés lo que a mí más me impactó de todo esto? Él da como ejemplo un caso de otro país. Sí, el atentado de Bolonia de hace 37 años. Dice, ¿cuánto tiempo, plantea de alguna manera, indirectamente, cuánto tiempo tiene que pasar después de que un hecho producido, bueno, transcurren los años para que todos nos olvidemos del caso y abandonemos seguir adelante con la búsqueda de los responsables, de los culpables? ¿Cuántos años tienen que pasar? Y nosotros, ¿a cuántos años ya estamos del caso de la AMIA? Si no me equivoco, me parece que estamos a más de 20, ¿no? Sí, sí, 23. 23 años. ¿Para cuál? En poco tiempo más van a ser los 25 años y ¿qué va a pasar? ¿Cuántos todavía van a quedar con ganas, con energía o con los recuerdos de seguir año tras año, por lo menos una vez al año, recordando de que este es un hecho que está pendiente de ser aclarado? Ahora, vos sabés que Algonada se nos menciona algo que te toca a vos muy directamente y es el tema del presupuesto. Fijate qué buena frase, a la ley del presupuesto se la conoce por tradición como la ley de leyes, porque expresa las prioridades de los que gobiernan y dice, es más importante, por ejemplo, renovar la vajilla de una embajada o adquirir lo esencial para centros de salud, comparación obvia, las bicisendas, dice él, o emprender un camino serio contra la impunidad. Porque le están negando 500.000 dólares nada más, necesita la unidad especial. Una cifra importante en términos absolutos, pero insignificante en términos relativos en el presupuesto. Tal cual, si se quiere que se pongan los instrumentos necesarios para controlar el buen uso de ese dinero, pero que las partidas que son necesarias para llevar adelante y continuar, como se debe con esta investigación, con los requerimientos técnicos que ello implica, bueno, deben desarrollarse con naturalidad. Debemos poner dentro de un orden de prioridad la cuestión que merezca o posibilite el hecho de seguir adelante con las investigaciones. Correcto. Y nos vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5254-2353 Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que la sigas remando aunque te hayan clavado 5 vistos seguidos. WhatsApp por 30 días aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis. Uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar Estamos de vuelta. Sigue cero a cero Ecuador y Perú. Y les comentamos que Gerardo Subirana, nuestro operador, es tan eficiente y tan rápido que ya está subido para quienes les interesa el reportaje a Gil Domínguez de recién y su denuncia sobre los concursos en la Facultad de Derecho de la UBA. Pero, Alfredo, me parece que tenemos en línea a nuestra invitada. Sí, tenemos para presentar a alguien que nos está esperando en la línea que es una amiga y que también es un excelente periodista que se llama Emilia Delfino. Ella, Emilia Delfino, es periodista subdirectora de la sección política del diario Perfil, nada más ni nada menos. Una periodista con mucha experiencia. Es profesora del posgrado de periodismo de investigación de la Universidad de El Salvador. Estaba allí batallando año tras año formando periodistas. Y, entre otros libros en los cuales ha participado, vamos a mencionar, creo que es el último, que se llama La Ejecución. Está referido al tema del triple crimen de General Rodríguez. Ese libro lo escribió también con otros delfinos, que lo vamos a preguntar quiénes son esos otros delfinos, si son familiares. Y también con el periodista conocido Rodrigo Alegre, el libro de editorial sudamericana. Buenas noches, Emilia. ¿Cómo estás vos? Un gusto saludarte. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Emilia, queríamos consultarte sobre temas de tu competencia, de tu conocimiento, referidos a, bueno, la situación del país, sobre cuestiones vinculadas con las investigaciones judiciales que tenemos muchas y de todo tipo, pero a cada paso que damos. Yo creo que los periodistas no deben dar abasto de cubrir todas las notas que les deben pedir sus propios medios o que van sucediendo día tras día. Pero yo voy a arrancar con una pregunta un poco, como dice a veces acá nuestro común amigo Alejandro Dukaroff, para romper el hielo. Una pregunta un poco suavecita. ¿Encontrás que en Argentina existen o pueden existir vínculos entre la droga y la política? Bueno, creo que las investigaciones tanto judiciales como periodísticas han demostrado en todos los países donde se hicieron que el narcotráfico crece siempre amparado por el poder político, el poder económico, las fuerzas de seguridad, la justicia en algunos casos también. Y en el caso de la Argentina ha habido algunos indicios por parte de investigaciones periodísticas sobre relaciones entre personajes de la política vinculados a personajes relacionados con el narcotráfico y también con el lavado del narcotráfico que es otra instancia que en la Argentina hay varios casos sobre el lavado del dinero del narcotráfico que incluso se han ahondado mucho más a veces que los del narcotráfico mismo. Y uno de los casos al menos que nos tocó investigar con Rodrigo Alegre es el caso de la cedrina. Ahí hubo un negocio que pasó por la tara del poder político y cuesta mucho creer que haya sido solo por negligencia. Claro, claro. Ahora, desde ese mismo punto de vista uno como en todas las investigaciones judiciales se plantea todo el tiempo ¿por qué la lentitud exasperante desesperante del avance de las causas aún en materias como por ejemplo el narcotráfico donde no necesariamente como en el caso de la corrupción el avance o no avance debería estar tan vinculado a los tiempos políticos? Es decir, ya hay más que un problema de tiempo político casi se podría plantear el temor de alguna suerte o de complicidad digamos, ¿no? No sé cuál es tu opinión. Sí, yo creo que también tiene que ver y es interesante escuchar al menos del lado judicial de escuchar a los fiscales y a los jueces y a quienes trabajan en esto que sienten que siempre están un paso atrás ¿no? Que siempre están 10 pasos atrás en realidad de las personas a las que investigan en cuanto a crimen organizado. Se sienten así primero porque digamos son parte de un sistema donde a veces hay funcionarios que tienen voluntad de avanzar en la justicia pero el contexto es muy difícil me acuerdo del caso de Luis Angelini que es un fiscal de San Fernando que intentó investigar y avanzó en la soledad absoluta durante muchos años en la justicia de la zona norte de la provincia de Buenos Aires para tratar de investigar dos crímenes de sicarios del narcotráfico relacionados con el narcotráfico que son el crimen de Unicenter y el crimen de San Fernando donde sicarios mataron en un caso dos colombianos y en otro caso a un solo colombiano y uno veía que en la soledad absoluta este fiscal y su equipo intentaban avanzar y llegaron incluso con pocas herramientas lo que demuestra que cuando hay voluntad aunque el mismo estado bloquee la posibilidad de investigar a los funcionarios el funcionario con voluntad aunque sea un mínimo equipo puede llegar aunque sea a encontrar digamos elementos para sospechar y para darse cuenta por qué el estado le está bloqueando avanzar en estos crímenes narcos y en el caso de él todo apuntaba a la complicidad o supuesta complicidad y protección a estas redes de parte de su propio jefe que era el fiscal el fiscal Julio Novo fiscal general de San Isidro hoy destituido ¿cómo? hoy ya no perteneciente más a la justicia ¿no? Exactamente las primeras observaciones de Angelini son de 2008 y recién este año Novo se había acorralado y tuvo que renunciar porque iba a ir a un juicio político pero Sí, eso también se produce una permanencia de personajes nefastos realmente a veces con acusaciones muy graves y que sin embargo logran quedarse en su puesto durante muchísimo tiempo Sí, yo creo que esto tiene un poco también que ver no sé qué opinás Emilia con la falta de funcionamiento eficaz de los organismos de control ¿no? los organismos de control administrativos judiciales la falta de acción inmediata y de respuesta y de resultados por ejemplo la pregunta que yo tenía para hacerte que de semanas atrás también la hablábamos con otros invitados es ¿qué opinión tenés vos por ejemplo con respecto a organismos de control como la actual unidad de información financiera que controla o se debería dedicar a controlar el lavado de dinero que vos recién también mencionabas y algo parecido por ejemplo con respecto a la oficina anticorrupción organismo clave que debería estar persiguiendo y controlando creo que lo hace de alguna manera los casos de corrupción la OA ¿no es cierto? ¿qué te parece? ¿están funcionando? ¿funcionaron bien? ¿qué críticas se les puede hacer? ¿qué aportes como para mejorar? en fin ¿cuál es tu opinión? mira en ambos casos fueron siempre organismos uno más joven que el otro digamos y con funciones totalmente diferentes pero han sido organismos que parece que también van siempre 10 años o llegan 10 años tarde creo que tiene que ver con con la identificación o la política con el poder de turno de ese momento o con la falta de independencia hoy la UIF colabora ampliamente y arduamente en causas relacionadas contra el kirchnerismo por ejemplo la causa de las aroades y sin embargo en causas como la causa contra Arribas por supuestas sospechas de haber sido intermediario de sobornos del caso Odebrecht o en el caso Panamá Papers que involucraba la familia Macri en esos casos el organismo lo que aportó fueron pruebas a favor de los acusados entonces la oficina de corrupción también siempre llega cuando llega una nueva administración revisa lo de la administración anterior hay pocos casos igual hay casos aislados en donde han podido cumplir su función pero no es la regla general hay una nota muy interesante tuya cambiando el tema con respecto a la investigación que la justicia está haciendo por fuga de dinero durante el CEPO y que ahora involucra directamente no solo a la FIP sino a Ricardo Echegara y nos podés explicar un poco en qué consistiría la maniobra si es una maniobra bastante compleja pero que esconde un negocio multimillonario que fue digamos que ocurrió también por decirlo de una manera elegante ante los ojos del poder político de ese momento el kirchnerismo esto sucedió entre 2013 y 2015 y lo digo también de esa forma porque todavía no hay pruebas pero si la justicia el juez Meirovic está investigando la accionada de la FIP ¿cómo puede ser que una maniobra orquestada o una supuesta organización ilícita para fugar como mínimo 300 millones de dólares entre 2013 y 2015 pasó por los ojos de los organismos como la FIP como el Banco Central como la aduana como la Secretaría de Comercio y nadie vio nada y no solo nadie vio nada sino que hay ya indicios de que los organismos permitieron que la maniobra se pudiera llevar a cabo y tenía que ver con por ejemplo durante el cepo cambiario había muchas restricciones para obviamente sacar dólares al exterior por parte de empresas o personas en Argentina entonces el mecanismo que idearon fue simular importaciones de materiales por ejemplo de China entonces simulaban que importaban textiles de China sacaban la plata con un permiso oficial que garantizaba que esa plata que sacaban era destinada a pagar la materia textil en China y luego traerla a la Argentina para comercializarla claro para que el oyente lo recuerde porque es un país donde la memoria la perdemos fácilmente la diferencia de cambio entre la moneda oficial de aquel momento y la moneda real que era la paralela era tan enorme que obviamente el negocio era monstruoso claro una parte volvía a la Argentina para hacer la diferencia en el mercado blue y la otra por supuesto quedaban cuentas en Hong Kong y en Estados Unidos lo que sucedió fue que toda esta maniobra no es que la hacían personas identificadas correctamente sino que lo hacían empresas truchas las empresas que se acababan de formar que se creaban en los propios organismos de control y ante la AFIP y lo que hacían justamente era crear estas empresas que eran cascaras vacías y conseguir todos los permisos oficiales para sacar el dinero a nombre de estas empresas truchas claro cuesta creer que en un caso perdóname cuesta creer que en un caso así la AFIP no tenga ningún conocimiento porque todos los que estamos en la actividad por ejemplo profesional o empresaria sabemos que ante cualquier movimiento medianamente extraño de dinero o de situaciones que no sean habituales la AFIP pide explicaciones ¿no? Sí, exactamente y además teniendo en cuenta que había un estricto control de la salida del dinero en ese momento por ese poco cambiario recordemos que era una época donde estaba totalmente controlada la compra minorista así que imagínense cómo debería haber estado controlada sacar de a 150 mil dólares por día hacia el exterior y sin embargo hubo un grupo de empresas fantasma especialmente creadas para esta maniobra que consiguieron esos permisos y lograron fugar ese dinero 150 mil dólares por día ese era el límite impuesto entonces por el gobierno para sacar dinero por día cada empresa podía pasar sacar hasta 150 mil dólares entonces lo que hicieron fue crear decenas de empresas que todos los días cada una de esas empresas sacaba 140 mil dólares 149 mil dólares y también en complicidad con los bancos ¿no? que abrían cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que se acababan de crear que no tenían declaraciones juradas presentadas que no tenían capacidad económica ni para como eso tiene una fuente de la investigación para comprar una tarjeta sube no tenían justificación no tenían como justificarlo habría que ver hasta que hasta que extremo ese grado de complicidad de las entidades bancarias financieras o los organismos del estado van a formar parte de esa investigación es difícil yo creo que la verdad que estas son las cosas que deprimen incluso me dan pie a otra pregunta que estaba por hacerte acerca justamente de los sistemas referida a los sistemas de investigación judicial yo quería preguntar ¿de qué problemas encontrás vos en la investigación y juzgamiento de los casos de corrupción o fraudes al estado? o sea ¿qué aspectos señalarías en base a tu experiencia porque hasta donde yo sé vos tuviste esa oportunidad de investigar si no me equivoco cientos de casos de la mayoría de corrupción ¿puede ser? sí diría decenas ¿no? decenas decenas de casos porque no llego la cuenta pero hay varias hay varias observaciones este año y el año pasado sobre todo ahondamos mucho un grupo de periodistas en lo que es la investigación del Navajato en Brasil donde hay un sistema que es distinto al nuestro pero que uno también lo que observa es que más allá de las herramientas del sistema que sí inciden obviamente cuando un sistema posibilita ahondar o cuando el sistema le garantiza a un funcionario público o un funcionario judicial las herramientas para poder investigar a fondo un caso de corrupción obviamente la resolución de ese caso es mucho más probable que si el sistema no le otorga herramientas pero lo que uno observa comparando con otros países donde también hay corrupción en la justicia también hay corrupción en la política en el sistema económico etcétera pero uno observa algunos casos como el Navajato que dieron un resultado positivo en el sentido de que se pudo resolver el caso o se pudo llegar a resolver la mayor parte del caso está sobre todo en la voluntad de investigar a tiempo y en la voluntad de investigar y los casos de las causas contra Cristina Kirchner o Tesur la corrupción en la obra pública de Santa Cruz los sauces demuestran eso también que cuando hay voluntad política o voluntad de investigación para ir contra un funcionario porque ese funcionario ya no está en el poder porque es un enemigo ideológico o por lo que fuera la justicia logra avanzar y aprovecha las herramientas pocas o muchas que le da el sistema judicial en el que trabajan para poder avanzar entonces yo creo que ¿cuál es el principal problema? yo diría la falta de voluntad de investigación en muchos casos y en otros como lo demuestra el caso del fiscal Angelini que yo les contaba al principio en el caso narcotráfico cuando hay voluntad y hay un sistema o hay una falta de voluntad adrede de los superiores o de los funcionarios que rodean al único que tiene voluntad para avanzar y además sobre quiénes porque yo me preguntaba también leyendo hace un par de días otra nota tuya sobre el tema de Odebrecht estamos por primera vez ante indagatorias de empresarios de la obra pública y esta es una faceta absolutamente primordial porque no hay corrupción sin quienes pagan las coimas y sin embargo en ese aspecto ahí sí que digamos si las causas contra los funcionarios tardan 14 años promedio y si son escasísimas en el caso de los empresarios más que escasísimas son inexistentes ¿no? Sí exactamente la verdad que la decisión del juez Casanelo de avanzar contra dos de los empresarios más importantes y te diría dos empresarios de los más importantes de la obra pública de las últimas décadas y además otras empresas que si bien no están los dueños o los CEOs imputados sí hay personal de las empresas que tiene que ver con quienes firmaron los contratos en algunos casos los firmaron los CEOs en otros los firmó otro tipo de personal de las empresas Aclararle a los oyentes de qué empresas estás hablando ¿no? ¿Cuáles son esas empresas? ¿Cuáles serían? Bueno, este es un caso relacionado con el lavallato son los socios locales de Odebrecht y de Camargo Correa dos empresas muy grandes brasileñas que se asociaron a Rogio se asociaron a Ezuco de Carlos Wagner se asociaron a Supercemento a Cartelone Construcciones y lograron digamos según la hipótesis que maneja la justicia en este caso repartirse dos licitaciones que aparentemente habrían estado hechas a medida de estos dos grupos empresarios se repartieron vos te llevas una yo me llevo otra entonces el concurso público que se hizo fue simulado según la justicia por las pruebas que nosotros pudimos ver realmente están aparentemente en el buen camino para probarlo y en el medio de la sospecha de bueno lograron repartirse lograron que las autoridades de la empresa AISA que era la que estaba licitando esas obras se las regalara de alguna forma entonces viene la segunda parte de la administración que bueno y a cambio de que a cambio de sobornos que pagó el sector privado es una pregunta que la justicia se está haciendo es una pregunta que en Brasil se supone que tienen la información o las pruebas para avanzar pero por una cuestión de incompatibilidad de los sistemas judiciales de Argentina y Brasil la información todavía no puede llegar Emilia te voy a pasar a otro a otro tema y ahí un poco apelo a tu sinceridad que es una característica que te conozco desde siempre y también te voy a poner un poco en un compromiso por un lado recién dijimos acertadamente que los organismos de control funcionan para el lado contrario de justamente de quienes están controlando es decir controlar a los gobiernos salientes sino a los gobiernos en ejercicio por otro lado los jueces hacen más o menos lo mismo recién poniendo el acelerador en las causas cuando se fueron los gobiernos ¿qué pasa con el periodismo? por el periodismo por un lado yo creo que en todos estos años fue como el poder no institucionalizado catalizador de todas estas cuestiones y que nos permitió a los ciudadanos enterarnos de muchas de las cosas que pasaban y de que muchos de los casos y denuncias que se hacían no queden en el olvido o en el desconocimiento de la sociedad pero yo te quiero pasar a otro plano si tendrías que hacer alguna autocrítica por parte o sea del sector digamos periodístico o alguna recomendación constructiva hacia futuro ¿qué dirías? ¿qué le falta a los periodistas? ¿qué más tendrían que sumar para desempeñar mejor su rol periodístico? yo creo que con el periodismo pasa lo mismo que con la justicia con los organismos de control en la mayoría de los casos o a veces en los grandes medios muchos terminan siendo de alguna forma o mirando para otro lado o mimetizándose con el poder de turno y después cuando ese poder ya no está ya no sirve ya no es fuente ya no es ya no es poder bueno entonces ahí se habilita la posibilidad de avanzar y esto lo digo resaltando las excepciones en excepciones como mi medio que en medio donde yo soy subeditora de la sección política que es Perfil el diario Perfil que nació en 2005 su segunda edición y desde 2005 cuando nadie ahondaba en las figuras claves del kirchnerismo como Lázaro Báez Cristóbal López los negocios en el sur cuando muy pocos miraban muy pocos medios miraban eso Perfil lo sacó desde el día uno si podemos decir que hoy justamente también tiene la misma actitud con respecto al gobierno actual exactamente y desde el día uno o incluso antes cuando ya Mauricio Macri se perfilaba como una figura nacional también en el diario empezamos a este a investigarlo a ahondar en los negocios en los casos que involucra su familia etcétera y también hay periodistas del diario La Nación que realmente también han hecho las dos labores tanto durante el kirchnerismo como ahora con el macrismo pero que pasa digamos que demuestra eso también que también tiene que ver con la voluntad del periodismo obviamente uno trabaja en una empresa en un medio donde hay una línea editorial yo tengo la suerte de trabajar en un medio donde la línea editorial a mi me da muchísima libertad pero también tiene que ver con mi voluntad yo elijo ahondar en temas que incomodan de alguna forma al poder y hay colegas en otros medios donde la línea editorial no es tan tan libre como la mía que también eligen ir en contra de esa línea editorial y la pelean desde adentro y con mucha más dificultad porque tienen una línea editorial contraria a la voluntad de avanzar a investigar al poder de turno y sin embargo también van hasta donde pueden le ponen garra la pelean desde adentro y muchas veces logran sacar excelentes investigaciones ¿no? Bueno nos quedamos con varias preguntas en el tintero pero eso siempre es bueno y de última nos estás dejando también un mensaje positivo y es que se puede y hay que intentarlo ¿no? Te agradecemos mucho seguimos en contacto y nos vemos en otra oportunidad Bueno muchas gracias un saludo y un abrazo y nosotros nos vamos dejándole la posta a los amigos de Vélez Radio Carlos Martino Diego Guitián Tomás Amerio que van a transmitir el partido desde aquí adentro ¡Opa! 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 ¡Gracias!